Buenas tardes a todos, no se vayan por favor. Gracias por estar presente en una cantidad tan grande. ¿Cómo les va? ¿Están cansados o van a aguantar una presentación más? ¿Algunos de ustedes estuvieron el año pasado? No. Muy bien, entonces vamos a empezar del principio. ¿Quiénes conocen a la República Checa? Bueno, levanten la mano. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Han estado en la República Checa? Bueno, les voy a contar un poco entonces sobre mi país. Nos encontramos en Europa Central y aquí yo voy a tener que corregir un poquito a mi colega belga, porque realmente no es Bélgica, sino República Checa la que se encuentra en el corazón de Europa. Como pueden ver en el mapa, ¿no? Tenemos una superficie de 78, casi 79 mil kilómetros cuadrados, lo que significa que somos un país muy chiquito. Tenemos cuatro vecinos y bueno, somos un país montañoso, pero las montañas no son tan altas, tampoco. El punto más alto de mil seiscientos metros. ¿Cómo nos encontramos en el corazón de Europa? significa que tenemos un clima bastante moderado, pero los inviernos bastante duros, hasta menos treinta puede llegar a veces, pero el promedio es menos cinco. También tenemos veranos bastante calientes, o sea, que pueden llegar hasta treinta y cinco grados a veces. Somos diez millones de habitantes, la mayoría son checos de nacionalidad y hablamos checo. La mayoría no tiene problemas hablar en inglés, otro idioma extranjero que puede ser alemán, francés, ruso. Con el español todavía no tantas personas lo hablan bien. Entonces, les recomiendo para tomar contacto con empresas checas, mejor empezar en inglés. Somos una democracia parlamentaria, tenemos un nuevo presidente hace pocos meses. No tenemos el euro, todavía tenemos nuestra moneda nacional, lo que es la corona checa. Un dólar equivale más o menos a diecinueve coronas, es bastante fácil a contar. También contamos con una infraestructura bastante desarrollada, tenemos cinco aeropuertos internacionales y excelentes comunicaciones y somos miembros de todas las organizaciones internacionales de comercio importantes. Somos miembros de la Unión Europea desde 2004 y del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Para recordarles un poco, quizás algunos de ustedes más bien tienen todavía memorizado el nombre Checoslovaquia, mejor que República Checa. Pero bueno, hace más que veinte años que somos República Checa. Bueno, estos son los puntos muy famosos, conocidos de nuestra historia. La primavera de Praga, sobre todo, del 68, que terminó con la invasión de las tropas rusas. Muy actual, en estos días se habla mucho de eso en relación con Ucrania. Después, la revolución del terciopelo en 89, cuando terminamos finalmente con el comunismo, después de casi medio siglo de comunismo. Y por fin, en 93, la separación de Eslovaquia. Nos separamos en dos países y hoy día los dos países estamos otra vez juntos en OTAN, en la Unión Europea y somos muy, muy amigos y no tenemos ningunos problemas en nuestras relaciones. Aquí algunas curiosidades que quizás no sabían. Ustedes tienen una cerveza que se llama Pilsen, ¿cierto? Pero ¿sabían que cerveza Pilsen es una cerveza checa de origen? Es un tipo de cerveza que fue registrada por primera vez en Pilsen, que es la ciudad de donde viene esa cerveza. Y eso fue ya en el año 1859. También somos los fabricantes del primer terrón de azúcar. Fue un invento de una fábrica checa. Tenemos una de las universidades más antiguas de Europa Central, la Universidad Carolina de Praga. Las palabras robot y dólar son de origen checo. No me pregunten por qué, pero es así. También inventamos las lentes de contacto. Y tenemos muchos modelos hermosos. Pero, y vuelvo al tema de la cerveza. Somos el país donde más cerveza se consume por cabeza. Y eso porque la cerveza es más barata que el agua. Es de verdad el trago nacional. Y vamos a ver más tarde las marcas principales de la cerveza checa. ¿Qué nos hace famosos? Somos un destino turístico por tres razones. Por tener un patrimonio cultural muy grande, histórico y bello. Por parte también el turismo se dedica a los balnearios, a los diferentes espas y turismo medicinal. Y la tercera parte del turismo son los diferentes, son las ferias internacionales. Y siendo el centro de esas ferias que también nos hace un destino mundial. Aquí pueden ver un poco solo para ilustrar el patrimonio cultural. Estos son los doce sitios inscritos en UNESCO. Aquí el mapa de nuestro país y cómo están distribuidos por todo el país. Pero es un país muy chiquito. O sea, puede recorrer de un sitio al otro en dos horas. De repente, del norte al sur son tres, cuatro horas en carro. De la frontera hasta la frontera. Los balnearios. Aquí también una muestra que son más de 36 instalaciones. Les recomiendo. Visiten. Y las ferias. Estamos llegando al tema del comercio. Aquí pueden ver algunas de las ferias más importantes. Una de ellas es la Feria Internacional de Industria. La otra es la Exposición Internacional de Defensa y Tecnologías de Seguridad. Algo como aquí CIDEF. Nosotros tenemos IDET. Esas ferias toman lugar en Brno. Que es la segunda ciudad más grande de República Checa. Y es la capital de las ferias. La capital de la República Checa es Praga. Todos conocen Praga. En Praga también tenemos algunas ferias. Y en las demás ciudades también hay. Prácticamente de todos rubros. Hablando un poco de la economía. República Checa sí sufrió durante la crisis. Pero no sufrimos tanto. Nos recuperamos bastante rápidamente. Y volvimos a crecer ya en el año 2010. Tenemos una inflación bastante baja. Que oscila entre 1.9 y 3.5 por ciento anuales. Y tenemos un desempleo bajo. Ahí nuestros colegas españoles nos envidian mucho. Tenemos una alta proporción de la industria de transformación. En la formación del producto interno bruto. Y somos una economía. Bueno, yo diría chiquita, no mediana. Pero por eso somos una economía muy abierta. Que justamente por ser chiquito. Uno tiene que ser muy proactivo. Y tratar de hacer mucho comercio exterior. Y es justamente lo que hacemos. Y nos va muy bien. La mayor parte del comercio. Lo intercambiamos con nuestros vecinos. Y con la Unión Europea. Y tenemos una balanza positiva. En nuestro comercio internacional. En los últimos años. Por la crisis. También estamos empezando a mirar hacia nuevos mercados. Lo que es importante y lo que es bueno para el Perú. Aquí pueden ver un poco el desarrollo de nuestro producto interno bruto. Con la decaída en el 2009. A ver. ¿Cuáles son las ramas tradicionales de la industria? Tradicionalmente somos especializados o nos especializamos en las industrias de metalúrgica y metalmecánica. La industria automotriz y metalmecánica. La industria automotriz y aeronáutica súper fuerte. Industria alimenticia. Un poco menos. Pero también tradicionalmente fuerte. La industria química y petroquímica. E ingeniería industrial. Las ramas que recientemente estamos desarrollando y apoyando mucho son las ramas de nanotecnologías, biotecnologías y todo el sector energético de energías limpias y renovables. Y el desarrollo de software y tecnologías de comunicación. Aquí algunas de las marcas tradicionales. En primer lugar siempre la cerveza. El Pilsner Urquell y el Budweiser. Hace un año estamos importando la cerveza Budweiser. Que es originalmente checa. La estamos importando al Perú. Se está importando bajo el nombre Cheque Bar. ¿Por qué? Porque Budweiser fue registrado en Estados Unidos. Como Budweiser americano. Y entonces para todo el mercado americano. El Budweiser. Que es originalmente checo. Pero los americanos nos robaron la marca. Lo tenemos ahora que exportar como Cheque Bar. Pero les recomiendo la cerveza. Es riquísima. La pueden conseguir en Plaza Vea, Vivanda. Se llama Cheque Bar. Bueno, otras marcas tradicionales. Skoda que son los carros. Algunos de vez en cuando se ven por ahí en las calles de Lima. Pero muy pocos. Porque hubo una representación. Pero se fue del país. Hace un par de años. Bata que quizás ni siquiera sabían que es de origen checo. Claramente hoy día ya el Bata americano es de propietarios americanos. Pero originalmente la marca es checa. Y otras. Barum es una marca tradicional de llantas. Y Moser es una marca de cristalería checa. De eso vamos a hablar más tarde. Algunas marcas más. La CZ. Chiskas Breivka. Que es la marca de las pistolas checas. De mucha calidad. Mucha durabilidad. TATRA. Que son camiones pesados. SETOR. Que son tractores. Bueno. Czech Airlines. Ya conocerán cuando vayan a la República Checa. Y Bitkovice. Que es un gigante de metalurgía. De construcción de maquinaria pesada. Etcétera. Construcciones. ¿Cuál es el intercambio actual con los países de América Latina? Ustedes pueden ver que el Perú se ubica en el séptimo lugar. Entre todos los países de América Latina. Nuestro socio principal es México. Y en segundo lugar Brasil. Pero rápidamente les voy a mostrar esta tabla. Porque esta tabla nos está mostrando el crecimiento que hay en el comercio bilateral. Hemos crecido más que 10 millones de dólares en intercambio en un solo año. Todo por mi trabajo. Realmente nos encontramos en la cifra récord. Pueden ver que hay un superávit positivo. Estamos exportando más al Perú que estamos importando. No sé realmente por qué están un poco. Las exportaciones peruanas han bajado un poquito desde 2011. No sé si sea por la crisis económica o qué ha pasado. A veces es difícil porque, como bien ha dicho mi colega belga, la mayoría de las exportaciones tradicionales peruanas pasan por Bélgica o Holanda o Francia. Sobre todo los alimentos frescos. Y a veces no aparece en las tablas como último destino república checa. Porque se pierde ahí. Pero les voy a mostrar, bueno esto básicamente es nuestra oferta tradicional. Pero esto les quería mostrar qué es lo que estamos importando del Perú. Y el producto número uno es café y después son todas las frutas frescas y pescado y todo lo que pasa por Holanda y Bélgica. También hilado de textil, colorantes, vestuario y ropa está creciendo y materias primas como zinc, estaño y cobre. Donde yo veo bastante potencial también es con las frutas exóticas que todavía no se consumen mucho en nuestro país. Pero poco a poco, con la tendencia hacia el consumo saludable, la gente está descubriendo más frutas y se está acostumbrando a más frutas exóticas. También siempre hay mercado para madera y otras materias primas como oro y plata. Y bueno, también la alpaca por ejemplo o hilado de llama no está muy conocido. Pero como les dije, el invierno de República Checa es duro y se necesitan cosas que calientan. Y poco a poco se están interesando también las importadoras de textiles y de ropa por ese nuevo producto que en nuestro país todavía no ha sido conocido. Por otra parte, nosotros exportamos al Perú mayormente productos industriales. Se trata sobre todo de máquinas de todo tipo, eléctricas, de construcción, tipográficas, textileras y partes también de estas máquinas. Turbinas, motores, generadores, productos para plantas eléctricas. Cables, conductores, transformadores y otras cosas, otros productos industriales, eléctricos. Tradicionalmente somos buenos productores también de vidrio y microscopios. Recientemente también fabricamos juguetes. Por ejemplo, fabricamos todo lo que son los juguetes de Lego. Entonces, aparece también en las estadísticas. Y recientemente también hay mucho producto de equipamiento médico y para laboratorios que también les puede servir. Y armas y munición que es un rama tradicional. ¿Qué más ofrecemos? Bueno, todo lo que son automóviles, autobuses y transporte público. Por ejemplo, sabemos implementar sistemas de transporte público integrales. Aparte de eso, también aviones y tecnologías para aviación. De la rama tradicional de la cristalería se está importando. Muebles se están importando. Y cerveza. Y de otro rubro, ya lo mencioné, equipos para plantas eléctricas. Pero también plantas eléctricas enteras. O sea, proyectos a llave. Material y equipos médicos, lo estoy repitiendo. Limpiadoras de agua, todo lo que son tecnologías para medio ambiente, para depurar agua, para protección también de inundaciones. Sí, sistemas de seguridad. ¿Cómo resumiría yo el potencial o la situación actual en el comercio bilateral? Bueno, hay mucho potencial y falta mucho por desarrollar y llenar ese potencial. Hay algunas barreras. Ya lo mencioné. El idioma puede ser una de las barreras. Es importante comunicarse en inglés. Por la otra parte, también los checos deberían adaptarse, preparar sus folletos en español. Yo siempre se los digo. Tienen que presentarse en español. Tienen que tener la página web en español. Materiales de promoción, etc. Después viene la segunda etapa. Que es lo de mantener el contacto personal. Uno si quiere hacer negocios con Perú, siempre tiene que estar presente. Bueno, ahí nos falta un poquito porque todavía muchos checos creen que pueden hacer negocio a distancia por correo electrónico. Pues ahí la distancia nos limita un poco. Pero ya más y más empresas están viniendo también al Perú. Quieren presentarse en nuevos mercados. Entonces, en eso estamos. Eso estamos apoyando. Nos ayuda un montón el Tratado de Libre Comercio también, ¿no? Que ha facilitado el comercio. Y aparte del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tenemos otros instrumentos legales que nos apoyan, que nos ayudan. Tenemos un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones, lo que es muy importante. Y tenemos también un acuerdo bilateral de cooperación económica e industrial. Después hay acuerdos interinstitucionales entre cámaras, hay distintos proyectos de cooperación, de intercambio, etc. Vamos a tener una misión empresarial aquí en principios de abril, compuesto por empresas de todos los sectores que he mencionado. Si a alguno de ustedes les interesa, de repente poder reunirse con algún representante de las empresas checas, me pueden escribir y podemos ver si hay un sector o una empresa que les podría interesar. También otro instrumento que nos está ayudando, tenemos el Banco Checo de Exportaciones, que en caso de buenas oportunidades de negocio, apoya a las empresas checas y sus socios para desarrollar el plan de negocio. Eso lo hacen a través de garantías y a través de créditos. Y casi siempre, si se necesita financiamiento, el Banco Checo puede apoyar. Para darles algunos ejemplos de las empresas checas que se encuentran en el Perú, que han sido exitosas, tenemos la empresa microelectrónica, por ejemplo, que ha suministrado la línea 1 del tren eléctrico con dispensadores de las tarjetas que se usan para entrar. También hay una empresa peruana, Mapgeo Solutions, que representa una tecnología checa de monitoreo de bosques muy exitosa. Están trabajando a nivel regional con los gobiernos. Están midiendo los bosques, haciendo inventarios regionales de bosques. Otra empresa, la empresa Schindler, que hace proyectos de obras hidrotécnicas y también hacen limpiadoras de agua y todo lo que es ingeniería del paisaje. Cualquier tema ambiental, ahí ellos pueden ayudar. Después tenemos un proyecto de inversión en el norte del Perú, en Piura. Es un proyecto para cultivo de caña de azúcar para producción de bioetanol, que es muy a la moda. Y bueno, en el rubro, por ejemplo, de los equipos médicos, hay la empresa BMT, Medical Technology, que ha importado esterilizadores para hospitales peruanos. Bueno, hay más empresas, yo no he incluido todas, pero esto para darles una imagen de qué empresas checas han sido exitosas en el Perú. Para más información, aquí he puesto algunos enlaces. Para ustedes, el Check Trade podría ser interesante, que es la contraparte del PROM Perú. O el Check Invest, que es la agencia de promoción de inversiones. El Banco Checo de Exportaciones. Y la Cámara Checa de Comercio. Sí, yo trabajo en la Embajada, soy la jefa de la oficina comercial que cuenta con una persona, y me pueden contactar cuando necesiten. Gracias por su atención. Gracias.